Agua Tempana Salieron de su rancho pa'l gabacho Con el hambre y con las ansias de triunfar Con esfuerzo lo lograron Y ahora que ya han regresado Solo quieren de la vida disfrutar La voz por naturaleza de su padre trae herencia Y el castillo no les da miedo jalar Ellos notan la violencia Basta con su inteligencia Porque saben su carácter controlar No le faltan a la gente Por respeto a don Vicente Y a sus años no le falta autoridad En Santaynes, Agua Tempana En un atrocona negra Al compa Víctor se le ha mirado pasear Pa' Felipe con Rupino Augusto y el compachete Las hielderas atascadas siempre van Compa, bráncale al gatillo Saludos para Mauricio Que también ha remangado siempre está Ay, ay, ay Y puro pa' adelante ya El futuro del norte Queremos agradecer a toda nuestra gente de aquí de Queen Y bueno, ahí estamos aquí en la prevención de Premios Gruperos Y saludamos a toda nuestra gente de México, Centroamérica y Estados Unidos ¿Cómo no? ¡Ánimo! Con esta nos despedimos Pero vamos y venimos Al pendiente de los viejos hay que estar La mente de esos dos viejos El consejo que nos dieron El impulso para la vida enfrentar Nunca nos olvidaremos El cariño que nos dieron Pa' nosotros siempre fue incondicional Música